hola amigos y amigos tengo ustedes un correo de salud es amigo luis uribe de servite curibe amigos el día de hoy vamos a ver la clase 1 del programa de microsoft word la versión 2019 a la fecha actual que es junio de 2021 lo que es la versión 2019 del word es la versión más actual en este momento vamos a ver las diferentes herramientas de este programa todas las herramientas que posee en la clase de hoy vamos a ver lo que es introducción edición de texto y párrafos vamos a ir conociendo cómo trabajar con este programa cómo ingresar a las diferentes herramientas cómo usar esas herramientas vamos a ver también cómo trabajar con lo que son las pestañas las herramientas del programa las opciones de zoom para aumentar y reducir el tamaño en la página cambiar el tamaño de papel cambiar lo que son los márgenes orientaciones de la página vertical horizontal vamos a ver cómo lo que es trabajar con selecciones de texto o párrafos cómo deshacer y rehacer un cambio de repente hemos borrado y no queríamos borrar simplemente con una tecla o con una herramienta restablecemos ese texto o párrafo vamos a ver cómo son los bordes y sombreados alineación de párrafos efecto de texto así también cómo guardar nuestro archivo la opción de guardar cómo abrir archivo imprimir archivo en la sección en la clase 2 vamos a ver sangría viñetas interlineados en la clase 3 cómo trabajar con tablas en la clase 4 ilustración de documento cada clase va a ser un tutorial diferente ya así que amigos no se despeguen de este tutorial de todo este curso de todo el programa de microsoft word la versión 2 y 2019 la versión actual son 12 clases o sea 12 tutoriales que voy a realizar dicho todo eso vamos a comenzar si tienen alguna duda con alguna herramienta no les sale simplemente me deja un comentario yo lo estaré leyendo y de acuerdo a eso desarrollar un tutorial para dar solución a tu problema simplemente me escribes este tutorial va a ser completo el día de hoy la clase 1 y así vamos a ir avanzando y conociendo las diferentes herramientas de este programa para ingresar al programa y yo tengo en mi computadora lo que es el sistema operativo windows 10 de 64 bits y tengo instalado el programa de microsoft word 2019 como ingreso yo al programa hay varias formas tenemos acá el botón inicio normalmente cuando ustedes instalan la versión 2016 2019 siempre en la parte inferior va a estar el programa de word si no lo encuentro acá y no sé dónde está mi programa la otra opción es por medio del buscador hago un clic sobre el buscador y escribo simplemente word y automáticamente me va a salir acá ahora si no lo encuentro y ya sería raro que no encuentren acá la otra opción es por medio del comando presionamos la tecla windows más r y dentro de ejecutar ustedes escriben win word y presionan enter y de esa manera se va a abrir el programa amigos si aún no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les llegan notificaciones cuando yo subo nuevos vídeos una vez que estamos acá vamos a maximizar el programa y vemos lo que es la interfaz del programa normalmente cuando abrimos siempre nos va a salir esta pantalla tenemos acá documento en blanco y tenemos acá lo que son plantillas ya predefinidas si nosotros queremos desarrollar un currículo simplemente hacemos clic acá y nos va a mostrar ya una plantilla con sus diferentes tipos de texto y lo que es formatos acá tenemos la opción de documentos recientes todos los documentos que ustedes han creado les va a mostrar acá tenemos la opción de abrir ya también lo podemos abrir un documento desde acá ya nos vamos simplemente este botón de acá documento en blanco hacemos un clic y hemos ingresado al programa ya estamos dentro del programa esta es la interfaz del programa de microsoft world 2019 donde ustedes ven archivo inicio insertar diseño disposición referencia correspondencia correspondencia revisar vista y ayuda estos son las pestañas dentro de las pestañas tenemos lo que son las herramientas cada uno de estos son las herramientas cada pestaña tiene una herramienta diferente diseño tiene sus herramientas disposición tiene sus herramientas siempre se va a colocar por primera vez en inicio ya también tenemos archivo para regresar nuevamente el documento simplemente presionamos sobre esta flechita ya una vez que estamos dentro de de archivo tenemos aquí en la parte superior lo que es la regla y también vertical si a ustedes no le muestra lo que es la regla se van a vista y debe estar habilitado esta opción si no está habilitada van a ver que la regla no se muestra y debe estar habilitada ya está en la parte inferior derecha también tenemos lo que es la opción de zoom esto es para aumentar el tamaño o reducir el tamaño de la página simplemente hacemos un clic sostenido sobre la sobre esa rayita negrita y sostenido hacia la izquierda para reducir y hacia la derecha para aumentar de tamaño todo esto es la página de nuestro documento ustedes observan acá una línea de color negra que está parpadeando amigos esto es el punto de inserción esto es el punto donde que si yo presiono una tecla ahí se va a escribir la tecla que acaba de presionar este es el puntero de mouse de texto cuando estamos en word cambia este tipo de puntero nos vamos nuevamente a inicio seguimos acá en la parte superior izquierda tenemos acá unos iconos estos son iconos de acceso rápido acá nosotros podemos agregar todos los iconos de acceso rápido si yo quisiera agregar un icono de acceso rápido basta con hacer un clic derecho sobre cualquiera de estos iconos y me voy a personalizar barra de herramientas de acceso rápido puedo agregar cualquiera de las herramientas que están acá por ejemplo voy a agregar una vista previa selecciono le doy clic en agregar y le doy clic en aceptar acá se debe mostrar ya le doy clic en aceptar ya tengo lo que es vista preliminar normalmente cuando nosotros terminamos de desarrollar un documento vemos lo que es la opción de vista preliminar y podemos imprimir y vemos acá cómo queda nuestro documento ahora en algunos casos también puede ser que a ti no te muestre lo que es las herramientas o también conocida como cinta de opciones no hay entonces qué haces eso quiere decir que simplemente está oculto si hago un clic automáticamente se despliega hago un clic en el documento desaparece entonces yo no quiero que esté desapareciendo y mostrándose hago un clic derecho y debe estar deshabilitada esta opción simplemente hago un clic ya está de esa manera lo que es persona mis personalizamos la cinta de opciones de nuestro documento antes de comenzar a digitar antes de comenzar a revisar en su documento tamaño de papel debe estar en un papel que admite su impresora normalmente las impresoras admiten el tamaño carta o a 4 entonces de ustedes el tamaño de papel debe estar recomendable en a 4 para ello nos vamos a disposición nos vamos donde dice tamaño y debe estar en tamaño a 4 ya porque qué pasa si está en otro tamaño cuando mandamos a imprimir la impresora va a rechazar ese tamaño de papel y entonces tenemos que modificar nuestro documento digamos que hayamos digitado nuestro documento en a 3 y cuando queremos imprimir nuestra nuestra impresora rechaza ese tipo de papel y lo cambiamos luego a 4 cuando ya hemos digitado qué va a pasar todo nuestro documento se va a desordenar se va a distorsionar todo y tenemos que estar ordenando cada página de nuestro documento por eso es recomendable antes de comenzar a digitar poner el papel y también aplicar lo que son los márgenes vamos a ponerle en vista lo pone en cuadrícula márgenes vienen a hacer este espacio en blanco que ustedes ven en la parte superior en la parte izquierda derecha y en la parte inferior estos son los márgenes de un documento si yo quiero aplicar un margen de un documento me voy acá márgenes y ya tengo márgenes predefinidos si me han dado de tarea y quieren que aplique con un margen personalizado me voy a esta opción y acá yo puedo cambiar lo que son los márgenes en la parte superior me han dado de tarea poner margen 22 centímetros entonces acá lo cambio tengo acá las flechitas arriba y abajo aumentar disminuir lo voy a reducir a 2 centímetros izquierdo también 2 centímetros ya está bien la parte inferior también 2 centímetros simplemente lo reduzco derecho también 2 centímetros ya está de esa manera yo puedo cambiar lo que son los márgenes antes de comenzar a digitar como pueden observar se ha reducido el margen nos vamos a vista y deshabilitamos línea de código solamente era para mostrar lo que son los márgenes una vez que hemos configurado el tamaño de papel y los márgenes ahora sí podemos comenzar a digitar nuestro documento vamos a escribir una palabra tenemos escrito este párrafo microsoft word 2019 estamos en la pestaña inicio no se olviden si ustedes se van a otra pestaña siempre regresan a pestaña inicio ahora si yo quiero seleccionar esta palabra para qué nos sirve la opción de selección siempre cuando ustedes quieren modificar un texto un párrafo siempre debe estar seleccionada nos posicionamos al inicio de la palabra que queremos modificar nos posicionamos acá están viendo hacemos un clic sostenido y un arrastre hacia la derecha eso es cuando queremos seleccionar con el mouse ustedes observan que se sombrea de un color gris una vez que está sombreado ya puedo aplicar otro color ahora también lo puedo hacer con el teclado me posesionó al inicio de la palabra y con la tecla shift y las teclas direccionales voy seleccionando sin soltar shift una vez que terminado de seleccionar suelto shift también lo puedo seleccionar un poco más amplio si yo quiero seleccionar todo simplemente presiono las teclas control más e control e esto es para seleccionar todo el contenido de un documento ya si yo quiero seleccionar un párrafo presiono las teclas shift y la flechita hacia abajo y voy seleccionando todo el párrafo ya esas son las maneras de que yo puedo seleccionar un texto ahora voy a seleccionar por ejemplo microsoft word y observa acá lo que son las opciones de fuente esta es la herramienta de negrita le va a resaltar al texto como pueden observar negrita siempre cuando quieren modificar un texto o un párrafo debe estar seleccionado tenemos acá la opción de cursiva esto es subrayado simplemente si damos acá en la s se va a aplicar un subrayado predefinido pero si yo quiero otro tipo de subrayado hago clic en la flechita que está al costado selecciono y selecciono el tipo de línea ahí está selecciono quiero cambiar el tipo de letra no me gusta ese tipo de letra entonces donde dice calibri hago un clic y puedo elegir otro tipo de letra de este esta opción ahí está microsoft word quiero cambiar el tamaño acá puedo usar esta opción o también puedo usar estas opciones de acá esto es para aumentar el tamaño para reducir el tamaño quiero hacerlo más grande simplemente voy presionando y va aumentando de tamaño también lo puedo hacer acá simplemente selecciono directo el tamaño de la letra Microsoft Word 2019 ya vamos a seleccionar esto también lo vamos a hacer más grande podemos hacerlo desde acá está con otro tipo de letra ya ahora si yo quiero cambiar de color no se olviden que siempre debe estar seleccionado en esta A de color es para cambiar el color de letra hacen un clic si quieren cambiar a esta color que ven acá simplemente le dan clic en la A y como observan ya ha cambiado pero si ustedes quieren elegir otro color se van sobre esta flechita al costado y eligen el color que ustedes desean cualquier color también tenemos opciones como son el resaltado para resaltar una palabra o un párrafo y lo selecciono de color amarillo si no me gusta simplemente lo cambio lo vuelvo a seleccionar ahí está para salir de lo que es resaltado puedo volver a presionar acá ya está o también presionando la tecla escape ya esta herramienta que ven acá es para borrar el formato todo formato lo elimina clic como pueden observar se ha eliminado todo el formato menos el resalte ya esto le dan sin color para eliminar también tenemos acá lo que son los estilos de texto efectos de texto que ya vienen textos predefinidos si ustedes quieren elegir uno de estos simplemente lo seleccionan ahí está con un texto o un efecto diferente nuevamente se van acá podemos encontrar lo que son reflejos iluminado para hacerlo diferente ahí está esos son efectos de texto en la parte superior también tenemos una A de mayor tamaño y otra A pequeña esto es para cambiar mayúscula, minúscula y la primera letra mayúscula de un texto o todo el párrafo en este caso si yo hago clic acá tengo opciones como son mayúscula, minúscula para cambiar a mayúscula simplemente lo presiono y automáticamente van a ver que toda esa palabra seleccionada cambia a mayúscula si quiero minúscula acá está si quiero la primera letra con mayúscula poner en mayúscula cada palabra ya en este caso pone sólo la primera letra de cada palabra en mayúscula el resto lo deja en minúscula vamos a copiar un párrafo vamos a internet vamos a ver cómo copiar también un párrafo sin formato desde internet por ejemplo vamos a poner Microsoft amigos si aún no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando yo suba nuevos videos una vez que estamos acá por ejemplo acá tenemos lo que es un concepto de Microsoft Word para seleccionar de un texto de internet siempre me debo colocar al inicio de la palabra, de la primera letra hago un clic sostenido y un arrastre hacia la parte inferior hasta donde quiero que se seleccione lo suelto ahora hago un clic derecho sobre el color que está sombreado en este caso el color negro hago un clic derecho y le doy clic en copiar ahora me voy nuevamente a mi documento de Word y lo voy a pegar para poder bajar una línea más abajo presiono la tecla Enter ya para poder pegar sin formato este texto le voy a dar clic sobre esta flechita que dice pegar acá hago un clic y tenemos tres opciones esta opción es para mantener el formato de internet esta opción es para combinar el formato y esto es para conservar solo texto o sea elimina todo tipo de formato lo vamos a dejar en combinar formato lo recomendable es en conservar solo texto ya tenemos varios párrafos creados esto lo voy a eliminar y lo voy a suprimir ya con suprimir con la tecla suprimir jalo lo que son los textos hacia arriba en este caso va desplazándose hacia la izquierda ahora tenemos acá lo que son las opciones de alineación alineación a la izquierda alineación hacia el centro alineación hacia la derecha y lo que es justificar ¿para qué me sirve esta opción? ustedes observan normalmente cuando nosotros digitamos siempre está alineado al margen izquierdo ven que acá está ordenado pero en este otro extremo está todo desordenado entonces si yo hago clic basta que haga clic en el párrafo y selecciono hacia la derecha van a ver que cambia está ordenado hacia la derecha y a la izquierda está todo desordenado eso quiere decir que está alineado a la derecha y también tenemos la opción de alinear hacia el centro normalmente vamos a poner esto en el centro vamos a borrar formato todo formato y lo ponemos en el centro ahí está le aumentamos de tamaño le cambiamos el tipo de letra y le cambiamos a un color diferente y le ponemos subrayado este color moradito que ven atrás es por la corrección ya ahí está había dos espacios en esto por eso es que nos mandaba un error ortográfico seguimos con lo que son alineaciones si yo quiero que esté ordenado en el margen izquierdo y en el margen derecho voy a seleccionar la opción de justificar como pueden observar está ordenado y está ordenado de esa manera yo puedo justificar a ambos extremos tenemos aquí otra opción lo que son bordes tenemos aquí otra opción lo que es sombreado para qué me sirve esto esto me sirve para darle un color a un texto o a un párrafo o sea sombrearlo todo si yo quiero aplicar un sombreado a todo este párrafo lo selecciono me voy a esta opción a la flechita que está al costado y elijo el color automáticamente todo ese párrafo va a cambiar de se va a poner con un fondo un color al que yo selecciono ahí está pero si yo quiero poner simplemente a una palabra por ejemplo a esto solo voy a seleccionar la palabra sin darle espacio hasta ahí me voy a esta opción y selecciono el color que deseo eso es simplemente aplicar a una palabra ya de esa manera puedo aplicar lo que es el sombreado si ustedes no encuentran el color que desean se van a la opción que dice más colores hacen un clic y eligen el color que desean una vez que han escogido el color le dan clic en aceptar y van a ver que automáticamente cambia de color quiero aplicar también lo que es un contorno a todo este párrafo también lo puedo hacer no hay necesidad de seleccionar todo basta colocarse en la primera en la primera posición de la letra me voy a esta opción y tengo acá lo que son los bordes ya predefinidos en este caso todos los bordes basta con hacer un clic y ya observan ustedes que tiene un contorno una línea en todo el contorno de este párrafo si no me gusta ese tipo de línea lo puedo cambiar me voy a esta opción y me voy donde dice bordes y sombreados acá yo puedo cambiar el tipo el estilo de línea puedo elegir un estilo diferente por ejemplo esto y le doy clic donde dice cuadro para que se aplique a todo ese párrafo acá puedo poner el grosor lo hago más finito y le doy clic en aceptar y como pueden observar ya tiene un contorno diferente si yo quiero aplicar con color el borde siempre debe estar en la primera posición o seleccionado nuevamente me voy a bordes bordes y sombreados y donde dice color acá aplico una color a este borde si no está seleccionado lo ponen en cuadro y le dan clic en aceptar como observan ya ha cambiado lo que es el color del borde de esa manera podemos aplicar un borde a este a este párrafo ya vamos a ver que más tenemos a ver ya por ejemplo estoy digitando mi documento y he borrado algo que no debería borrar para borrar un texto o una palabra un párrafo lo puedo hacer de varias formas lo selecciono y presiono la tecla backspace o retroceso también ya automáticamente elimino un texto o un párrafo ahora que pasa si no debería haber eliminado esa palabra o ese párrafo en la parte superior ustedes ven una flechita esto es la opción de deshacer o sea es como ir un paso atrás lo presiono y regresa y tenemos acá otro botón que es rehacer o sea volver nuevamente es como ir un paso adelante ya y nuevamente desaparece lo puedo hacer con las teclas también lo puedo hacer control z deshacer control y rehacer ya de esa manera puedo eh deshacer y rehacer un texto que acabo de borrar es como un paso atrás como les digo ya también tenemos lo que es la opción de orientación de la página ya para cambiar la orientación de la página vamos a reducir el zoom ahorita nuestra página está en vertical si yo quiero cambiarlo a horizontal de repente quiero hacer un cuadro grande y acá no cabe me voy lo que es donde dice disposición y tenemos acá orientación vertical y horizontal si usamos esta opción desde acá todo el documento todas las páginas del documento se van a cambiar a horizontal ya está ahí están viendo vamos a crear páginas en blanco ya otras páginas más en blanco para ello nos vamos a la pestaña inserta y página en blanco estamos creando otra página ahí está página en blanco podemos ir creando la otra opción también es con la tecla enter ustedes van presionando la tecla enter hasta llegar al final y ven que se crea una nueva página ahora hemos usado esta opción ahora que pasa si yo simplemente quiero cambiar una sola página a horizontal y las demás quiero que sigan en vertical vamos a regresar control z presionando para deshacer un cambio a ver sigue en vertical ya por ejemplo la siguiente página vamos a presionar enter ya está tenemos en vertical ahora desde la segunda página yo quiero que o sea la segunda página ya quiero que sea vertical para poder hacer esto nos vamos donde dice márgenes hacemos clic en la flechita imágenes personalizados acá nos va a mostrar lo que son las configuraciones de la página y vemos acá que también tenemos orientación hacemos un clic en horizontal y donde dice aplicar a le ponemos de aquí en adelante en este caso desde la segunda página va a cambiar a horizontal le damos clic en aceptar y como pueden observar la segunda página ya tiene ya está en la orientación horizontal acá puedo escribir vamos a crear una página más eso lo vamos a hacer desde acá de insertar página en blanco ya como pueden observar esto está en vertical y la tercera página que hemos creado también está en perdón horizontal y también está en horizontal si solamente quería esta página que esté en horizontal y las siguientes páginas que vuelvan a vertical entonces ¿qué hago? me posesiono en la página 2 que está en horizontal me voy nuevamente lo que es a márgenes márgenes personalizados le pongo en vertical ahora donde dice aplicar a de aquí en adelante nuevamente le coloco en vertical y le doy clic en aceptar van a observar que ya se crea nuevamente la página en vertical ya de esa manera yo puedo cambiar lo que es la orientación de una página ya sea horizontal o vertical ya a ver vamos a ver el sílabos y hemos visto trabajar con textos o párrafos y hemos visto método de selección ya hemos visto cómo es hacer un cambio con la opción de rehacer y deshacer control z o control y ya hemos visto lo que es las opciones de formato bordes y sombreados alineaciones también ya lo hemos visto efectos de texto eso también lo hemos visto con lo que son los en inicio esta opción ya efectos de texto acá ustedes podrían elegir cualquier efecto del texto y también tenemos la opción de copiar ya vamos a ver esta opción de copiar pegar siempre seleccionamos seleccionamos por ejemplo esto yo quiero copiar todo este texto lo he seleccionado hago clic derecho sobre la palabra seleccionado cualquiera de las palabras clic derecho y le doy clic en copiar ahora yo lo quiero pegar debajo de este texto pero yo lo quiero pegar debajo de este texto me posiciono al final del texto anterior y presiono la tecla enter donde está parpadeando presiono las teclas control v con el teclado para poder pegar o también lo puedo hacer desde acá simplemente presiono acá en pegar y ya tengo el texto pegado también lo puedo cortar la opción de cortar es como mover de ubicación para poder cortar lo selecciono hago un clic derecho y le doy clic en cortar o también con las teclas control x igual me posesiono en la parte inferior y también le doy pegar ya está y de esa manera ya he cortado y pegado y copiado en la misma ubicación ahora observo acá que tengo demasiado espacio no quiero que tenga este espacio grande entonces me posesiono al final de ese párrafo o ese texto y voy presionando la tecla suprimir en el teclado está supr siempre está casi al costado de las teclas numéricas lado derecho voy presionando y van viendo que va subiendo lo mismo hago acá me posesiono acá y presiono la tecla suprimir y van a ver que va subiendo lo que es las textas lo que hace la tecla suprimir es eliminar hacia la derecha a diferencia de la tecla backspace o retroceso que elimina hacia la izquierda por ejemplo si yo presiono backspace me va eliminando hacia la izquierda y la tecla suprimir me va eliminando hacia la derecha ya como comiéndome las palabras control z para deshacer un cambio ya está de esa manera yo puedo agregar lo que son copiar pegar y reemplazar un texto copiar pegar cortar ya que más tenemos en esta opción ya bueno casi ya estamos terminando esta clase la clase 1 conociendo las diferentes herramientas ahora para poder guardar nuestro documento este documento nos vamos donde dice archivo guardar hacemos un clic y nos va a pedir donde queremos guardar si tenemos acá la carpeta donde queremos guardar si lo encontramos acá simplemente hacemos clic sobre esa carpeta pero que pasa si no lo encontramos nos vamos donde dice examinar para poder elegir donde queremos guardar si yo lo quiero guardar en escritorio por ejemplo acá está selecciono escritorio y coloco un nombre microsoft word 2019 lo dejo así ustedes escriben el nombre y le dan simplemente en guardar ya el documento está guardado ya lo pueden cerrar porque ya lo tenemos acá lo queremos abrir simplemente le damos doble clic al archivo ahora si estoy trabajando en este documento estoy haciendo cambios y todo eso y simplemente quiero volver a guardar si me voy acá archivo guardar presiono ya no me va a salir la ubicación para guardar ¿por qué? porque simplemente está guardando los cambios sobre ese archivo que ya están guardados sobre escritorio ahora si yo quiero guardar en otra ubicación con otro nombre también lo puedo hacer archivo guardar como y vuelvo a elegir la ubicación donde le quiero guardar lo cambio de nombre y le doy clic en guardar selecciono escritorio guardar ya está entonces el archivo se ha creado un nuevo archivo y se está guardando en el escritorio pero ya con otro nombre microsoft word 20 eso hay que tener en cuenta ustedes cuando usan la opción de guardar como va a guardar en otra ubicación y su archivo anterior ya no va a guardar los cambios eso tienen que tener en cuenta ya cuando crean cuando guardan cuando usan la opción de guardar como tenemos también lo que es las opciones de imprimir tenemos acá la opción de imprimir si ustedes quieren imprimir el documento que acaban de crear se van a imprimir y acá eligen la impresora con que impresora están trabajando normalmente que la que está predeterminada siempre sale primero acá está sin conexión mi impresora si quieren imprimir todas las páginas simplemente le dan clic en imprimir va a imprimir todas las páginas solo una copia si quieren dos o tres copias de ese archivo acá lo cambian copias acá lo ponen tres, cuatro o dos ahora si quieren imprimir una determinada página de repente la página una y la dos ponen 1,2 y se va a imprimir solo la una y la dos con dos copias si quieren imprimir la página 10 también de este documento coma sin dejar espacios amigos coma 10 y le dan clic en imprimir va a imprimir la uno la dos y la diez si este archivo tuviera 20 páginas y solo quiero imprimir desde la página 10 a la 20 coloco 10 guión 20 me va a imprimir esas diez páginas dos copias en la impresora que acabo de seleccionar una vez que he hecho los cambios le doy clic en imprimir y va a imprimir ese documento en la impresora que acabo de seleccionar bueno amigos con eso ya hemos finalizado este tutorial la siguiente clase puede ser que realice el tutorial el día de mañana vamos a ver las opciones de sangría viñetas interlineados vamos a ver cómo crear lista listas y poner numeración así también cómo aplicar sangrías a un documento vamos a ver también cómo reemplazar un texto vamos a ver las opciones de autocorrección ya bueno amigos si les gustó el video denle clic me gusta si aún no están suscritos suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba nuevos videos amigos si tienen alguna duda una consulta referente a la clase de hoy simplemente me dejan un comentario y yo les estaré respondiendo si es para realizar un tutorial realizaré el tutorial referente referente a la solución al problema que ustedes tienen en el comentario que dejan bueno amigos hasta pronto y cuídense mucho